Un día es el recuerdo Se murió mi amigo bronco Se fue a ver jamás allá Siempre fue un caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tornillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar A volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo hacerme un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás De un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más profundo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un pobrillo Que vive Negro fuerte y bronco como él Se murió mi amigo bronco Se fue a ver jamás allá Siempre fue Siempre fue un caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tornillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo hacerme un sitio En el más allá En el más allá En el más allá Pero renace en un pobrillo Y que si ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Sigue la cumbia Oye Juanito Recordando a la gigante de América Grupo Bronco Iván Lozano Dice así Esta canción que canto amigos Es una más de color Si es que me ven llorando amigos Disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto Y no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y ya que el amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Si te encuentras de ti Y de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Y es que la quiero tanto y tanto Que no y que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor El sistema Caramona Junior Yare Ya que no quede huella ¡Gracias!